Pero deja tú eso, todavía hay gente que no lo quiere en el poder, hay todavía intereses muy ocultos, hay energías oscuras que están rodeándolo, pero es una persona... Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos una vez más, a su canal, Contenido Viral. Antes de seguir, nos gustaría que te suscribas al canal, y actives la campanita, para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Money Vidente asegura que sabotearán la ley de inmigración de Joe Biden. A unos cuantos días de que Joe Biden tomara posesión de la presidencia de Estados Unidos, la vidente más querida por los hispanos, Money Vidente, asegura que le sabotearán la ley de inmigración, además de que no tiene las mejores noticias para Donald Trump. En exclusiva, la psíquica y clarividente cubana comparte que los signos que dominarán esta semana son Aries, Virgo y Acuario, mientras que los números mágicos son 0, 5, 0, 9 y 22. Sin esperar mucho tiempo, Money Vidente señaló que la Carta del Mundo le indica que Joe Biden visualiza que en 100 días, más de 100 millones de personas estarán vacunadas contra el coronavirus en Estados Unidos. Va a empezar a bajar la pandemia a partir de mayo o junio de este año. Yo visualizo que, para entonces, casi todo Estados Unidos estará en semáforo verde, o sea, ya van a poder viajar, transitar y regresar a la escuela o a su trabajo, por lo que será una predicción cumplida de Joe Biden. Pero cuando parecía que todos serían buenas noticias, la psíquica y clarividente cubana le hizo una advertencia a Joe Biden. Debe tener cuidado, ya que lo van a estar saboteando personas que trabajan en el gobierno para que no le salga bien la ley de sanidad o la ley de inmigración. Money Vidente confesó que hay mucha gente aún en contra de él que lo quiere quitar, pero lo peor es que se visualizan atentados. Así que Joe Biden no la tiene fácil, ni Kamala Harris, no se deben de confiar, siempre deben estar en sintonía para estar defendiéndose de todas las cosas negativas, expresó Money, quien también adelantó que entre los presidentes de Estados Unidos y México tendrán una relación cordial. La Carta del Mundo también señala que se vienen cambios muy positivos para México, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador tenía otra iniciativa en cuestiones de leyes, pero ahora, con la presidencia de Joe Biden, vienen cambios benéficos para México. Por otra parte, la Carta de la Justicia le indica que vienen juicios para Donald Trump en estos días o a principios de febrero. Se visualiza eso que tanto se necesita. Meterlo a la cárcel o llevar su juicio. Melania ya empezó a tomar acciones en cuestiones de divorcio y separarse de él, aparte que uno de sus hijos va a estar involucrado fuertemente en cuestiones de fraude que le hizo a la nación, dijo Money Vidente sobre Donald Trump. La Carta del Diablo tiene malas noticias. El coronavirus aún ronda a varios artistas y políticos en México, pero eso no sería lo único. Esta carta me dice de un atentado sobre un gobernador o ex gobernador en estos días que va a marcar historia porque será en medio de la Ciudad de México. Se visualizan cosas muy fuertes en cuestiones de seguridad y el gobierno no lo ha podido domar o quitar para estar mejor, expresó la psíquica y clarividente cubana Money Vidente. Respecto a la Carta de la Fortuna, la vidente más querida por los hispanos asegura que la cantante Katy Perry, quien estuvo presente en la toma de posesión de Joe Biden, está embarazada de nueva cuenta y tendrá gemelos. Pero para quien no tiene las mejores noticias es para el cantante puertorriqueño Osuna, quien se verá envuelto en una demanda por un crimen y por problemas legales. Por último, la Carta del Juicio le dice a Money Vidente que próximamente se legalizará la marihuana en México para que la gente la pueda consumir con ciertas restricciones y así disminuirá el narcotráfico. Esta carta me dice que próximamente un presidente de América Latina, si no es el de Argentina, es el de Venezuela, va a estar en juicio por genocidio, finalizó. Hasta aquí las predicciones de Money Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias!